¿De qué sirve querer con todo el corazón? ¿De qué sirve cumplir el deber, respetando un amor? Pa' mí solo eras tú, no hubo nadie jamás Eras todo pa' mí y besando la cruz te lo puedo jurar Eras el sol y eras la luz que me alumbró Oscuridad, hoy eres tú con tu traición Me voy lejos de aquí ¿De qué sirve llorar si tu luz ya perdí? A ver, patata, échese unos caldos ahí Eras el sol y eras la luz que me alumbró Oscuridad, hoy eres tú, con tu traición, me voy a ir, donde pueda olvidar, de qué sirve llorar, si tu luz ya perdí, y no encuentro la paz.